Las dos ciudades más importantes de Siria y las dos batallas más decisivas y encarnizadas. Solo ayer 180 personas, la mayoría rebeldes y civiles, perdieron la vida en el país, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. 35 kilómetros al norte de Alepo, los rebeldes han dado un golpe alentador. La pasada madrugada bombardeaban el aeropuerto de Menaj con un tanque que habían robado a las fuerzas rebeldes. Pero según observadores de la ONU, Al-Assad ha incorporado los cazas bombarderos a la artillería pesada para aplastar la expansión de los sublevados. El refuerzo de tanques es continuo en Alepo. Las bombas cada vez afinan menos con su objetivo y la principal víctima es la atemorizada sociedad civil. Alepo es una ciudad fantasma, de la que ya han huido unas 200.000 personas y en la que solo se ven colas para el pan, que ya escasea como tantos otros recursos de primera necesidad. En los accesos a Damasco, el ejército registra los vehículos en busca de armas enemigas. Observadores de la ONU han llegado a la capital en donde los combates han perdido intensidad. Allí las tropas de Bashar al-Assad controlan la mayoría de zonas, tras recuperar algunos barrios cristianos que los rebeldes habían atacado por primera vez. Según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, las fuerzas del gobierno atacaron una aldea a las afueras de Damasco. Un centenar de jóvenes han sido detenidos y torturados. 43 cuerpos fueron encontrados. Las víctimas fueron ejecutadas sumariamente.